Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del jueves 5 de enero del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 9 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Cinco Ocho Dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!